Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video del manga de Sakura Clear Card, esperamos bastante y llegó el momento, aunque no el verdadero momento, sino el lanzamiento del nuevo capítulo del manga, no lo imaginábamos quizás, pero ya estamos en el capítulo 50 y entramos al quinto año de CarCaptor Sakura Clear Card. En este video hablaremos de la identidad de Momo que ya en un video anterior creo que se los había spoileado de que no era su verdadero nombre, si se lo perdieron igual se los dejo aquí en las recomendaciones, pero su verdadera apariencia ha sido toda una sorpresa, además que Kaito sigue en el limbo y seguimos con muchas muchas preguntas todavía. La mayoría de teorías las tendrán en un video aparte, pero esta vez nos centraremos en el análisis y las teorías basadas en el capítulo 50 de Clear Card. Empecemos como siempre con el resumen. Como recuerdan en el capítulo 49, luego de que Shaoran fuera atacado y se dispersaran las cartas, junto a Sakura lograron recuperar la mayoría, pero faltaba espejo. Mientras tanto en clase de arte Sakura y Akiho se iban a dibujar una a la otra, pero la conversación fluyó y Sakura mencionó que deseaba la felicidad de Akiho. Esto hizo despertar la maldición de Akiho y Sakura es encerrada en una flor, pero de un momento a otro el tiempo se detiene y el causante de esto no es Kaito, sino el reloj de la mamá de Sakura que casualmente estaba con ella ese día. Momo aparece y al descubrir que la magia venía de este reloj, dice que ya todo tiene sentido y recuerden que para esto solo Sakura y ella pueden moverse. Entonces la trama del capítulo 50 se centra en la conversación entre Momo y Sakura. Sakura al inicio ni está sorprendida de que Momo haya revelado que no es un simple peluchito, y es que con Kero y Spinel de compañeros obviamente ya está súper acostumbrada, Momo cuenta cómo sabe de ella, de Ariel, de la profesora Mizuki, de sus guardianes y también del mago Klaw. Además revela la existencia de un hechizo protector para que nadie note el potencial mágico de Sakura. También confirmamos que el libro de Akiho es el que Momo protege y fue Akiho quien le puso su nombre y quien tituló al libro como Alicia en el país de los relojes. Es en ese momento cuando conocemos la verdadera apariencia de Momo y esta vez olvídense de los shippeos entre Momo y Kero por favor, no me lo quiero ni imaginar, porque en realidad tenemos a una mujer de cabello corto con un traje negro y blanco, muchos relojes por todos lados, una apariencia bastante elegante como ya imaginábamos para Momo y ella usa su magia y después vemos que le dará a Sakura una pista sobre lo que ocurre, sobre por qué está creando las cartas. Momo dice que no solo las crea inconscientemente porque no puede controlar su poder, también pregunta si hubiera alguien que estuviera aprovechándose de eso. No lo puede decir porque ya sabíamos que Momo y esa persona tiene un pacto y obviamente nos referimos a Kaito y luego de esto Momo viste a Sakura con un traje igual al que confecciona Tomoyo actualmente. Mientras tanto Kaito que estaba súper relajado en el jardín se cae luego de descubrir que Momo en su verdadera forma está usando su magia cuando él no está en un buen estado. Es aquí cuando el reloj de Kaito se rompe nuevamente y él piensa que su tiempo se acaba. La magia de Momo es activada y empieza su monólogo dirigiéndose a Alicia, obviamente en este caso se refiere a Sakura y le pregunta sobre qué es la felicidad y lo hace también sobre qué es la desgracia para ella. Sakura cae en su barrio exactamente frente a su casa y cuando sale Fujitaka, él le pregunta si estaba buscando a su papá. Eso es amigos, Momo ha liberado su poder, ¿a qué mundo misterioso ha ido a parar Sakura? Eso es lo que dice la página final de este capítulo. Ahora repasemos los hechos más destacados de este capítulo, lo que ya podríamos confirmar con seguridad y estas teorías que por aquí pueden ir saliendo. Al parecer Momo sabe todo sobre Sakura, incluso de Kero y Spinell y dice que es como ellos, hasta conoce sus verdaderos nombres y la razón es que Kloé es un mago muy conocido. Probablemente entonces al conocer a Kloé también se enteró de que reencarnó y que Sakura fue la elegida como Car Captor y la nueva maestra de Kero y Yue. Pero desde cuándo lo sabe es la pregunta, recuerden que la mamá de Akiho le dijo a Momo que debe cuidar a las alicias y ella obviamente se refería a Akiho y a Sakura, por lo que probablemente Momo se mantendrá al margen ya que hizo un comentario que claramente no fue previsto por Kaito y que quizás él no estaba de acuerdo con dejarle esta gran duda ahora a Sakura. Lo cierto es que Momo sabe demasiado que hasta conoce qué traje estaba preparando Tomoyo para Sakura. También descubrimos que Erio le puso un hechizo a Sakura para que nadie detectara su poder y esto funciona únicamente en magos con un nivel de magia limitado y Kaito y Momo están en otro nivel definitivamente, pero recordemos que ahora la asociación de magos y el clan de Akiho ya conocen de la existencia de Sakura por lo que no se van a quedar de brazos cruzados y les estoy dejando el video recomendado de ese capítulo por aquí en los comentarios. Siguiendo sobre esta técnica mágica, además integra el poder de la luna de la profesora Mizuki y aquí vemos de hecho el recuerdo con el cascabel del mago Kloé, por lo que podríamos ir pensando más o menos cuándo se pudo haber ejecutado esta magia. De parte de Eriol definitivamente debe haber sido antes de que se fuera a Inglaterra, pero no sabemos específicamente en qué momento, no tenemos alguna pista por ahora, pero voy a buscarla por allí debe haber algún detallito que se nos ha escapado y necesitamos verlo. Lo que sí estoy casi segura es que no puede haber sido algo reciente, si no debe ser algo por lo menos de cuando Sakura dividió su poder en dos y le devolvió parte de este poder del mago Kloé a Fujitaka, así que por allí en esa época debe ser más o menos, pero ya saben que eso se los debo en otro video de teorías. Lo que sí ya queda súper súper entendido es que esa magia era necesaria para evitar que el poder de Sakura se vea expuesto a otros magos con malas intenciones, y el cariño que Eriol y Mizuki le tienen a Sakura se hace nuevamente evidente, pero ya les dije alguna vez que probablemente un mal cálculo de Eriol hizo que todo esto ocurra, así que esperen ese video porque lo voy a titular como ¿Todo fue culpa de Eriol? o algo así. Ahora pasemos al poder de Momo y es que esta peluchita adicta al chocolate y al vino demostró que no solo protege el libro, sino que también lo puede usar, y al parecer el reloj de Kaito y el poder de Momo están relacionados de alguna forma porque vemos que se rompe nuevamente el reloj cuando Momo activa su magia, además que Kaito no estaba para nada feliz que ella usara su magia estando él tan débil. Antes de desarrollar una pequeña teoría sobre el poder me detengo un ratito en Momo y Kaito porque nuestra amiga de Twitter Sakura Chan 84 hizo un post marcando diferencias entre la traducción del inglés y el original que es el japonés y obviamente esto ya también lo podríamos comparar con el español porque en la traducción en español Sakura se pregunta ¿Quién es esa persona que podría estar interviniendo? Pero en japonés Momo dice este chico refiriéndose por supuesto a Kaito, además cuando Kaito habla todo indica que por el lenguaje estaría comunicándose directamente, o sea telepáticamente con la misma Momo, pero estas curiosidades de la traducción, incluso lo de Fujitaka, las tiene nuestra amiga Cinzia en su blog así que se los dejo en la cajita de descripción. Y otra cosa más que vale la pena mencionar es también que Momo dice que no está dividida en dos, por lo que yo imagino que se refiere a los dos guardianes del libro Claw que es Kero y Yue y en el caso de Ariel él también tiene dos guardianes que son Spinal Sun y Ruby Moon. Es por eso mismo que aún tenemos la gran pregunta sobre el dragón que vemos en los sueños de Sakura y Akiho porque sospechábamos que Momo quizás era el dragón pero pues no lo es, ¿acaso Kaito es el dragón o quizás la misma Akiho o podría ser su madre también? Bueno estas teorías locas las estoy masticando mejor para el próximo vídeo. A continuación seguimos hablando de la magia que hace Momo y es que lleva a Sakura a otro mundo, cuando ejecuta el hechizo se activa un relojito chiquito en el pecho de Sakura, entonces aquí les va el primer avance de la teoría sobre Momo y es que ese anillo que la mamá de Akiho le dio podría ser lo que le ayuda a usar la magia que acaba de aplicar con Sakura. La corona y los otros relojes que aparecen en su vestido tienen más de dos manecillas, en cambio este reloj que usa tiene dos como el anillo que tenía en su orejita. Y ahora pasando al monólogo Momo llama a Sakura como Alicia y le pregunta sobre la felicidad y la desdicha y ya conocemos que Sakura ha pasado por momentos difíciles y lo ha superado con su todo estará bien, pero acaso ahora pasará por alguna desgracia? La sospecha que la mayoría de nosotros tenemos seguro es que Momo va a intercambiar los papeles de Sakura y Akiho, pero todavía no llega la obra de teatro así que esto sería muy apresurado, aunque aún así en el capítulo 49 Sakura menciona que los recuerdos que comparten con sus seres queridos son un tesoro y Akiho no tiene ninguno de esos recuerdos. Entonces la teoría que muchos de ustedes también comparten es si acaso veremos a Akiho con la vida de Sakura, que tampoco digamos que Sakura no la ha pasado mal nunca, eso sería mentira porque Sakura perdió a su mamá siendo muy chiquita, ella esconde su identidad de Carcaptor a sus amigos, incluso a los más cercanos y debe cumplir misiones poniéndose en riesgo ella misma, pero está rodeada de gente que la quiere un montón, eso sí. En el capítulo 51 podríamos ver a Akiho en ese mundo y a Sakura en la desgracia y me pregunto cómo sería con Shaoran, ¿acaso los memes de que Akiho le robará Shaoran se harán realidad? Estoy temblando chicos, lo otro que quería contarles es que Nanase Okawa, integrante de Clamp que nos trae siempre esta historia cada mes, dio a conocer varios pedacitos de historias diferentes de sus mangas en Instagram y dos publicaciones recientes tuvieron relación con la historia de Alicia. La traducción que leen de estas historias tienen una forma de redacción muy similar al monólogo de Momo, entonces esto podría ser quizás un spoiler y bueno la traducción la encontré en la página de los amigos de Clamp Argentina y el link se los voy a dejar en la cajita de descripción también por si le quieren echar un ojito. La verdad es que sí es muy interesante conocer estas historias porque nos hablan de que desde un principio se sabía que llegará un final y esto podría referirse a Kaito y al exceso de magia del tiempo que ha usado, ha retrocedido el tiempo, ha detenido el tiempo múltiples veces y ahora podría estar por desaparecer y sin que Sakura cree la carta que tanto ansía. Sofía, ¿entonces estamos cerca del final de Clear Card? Sí, es posible que sí, pero no se asusten porque esto no va a pasar en 2, 3, 4 capítulos, al menos creo que necesitamos todo este año 2021 para responder absolutamente todas las preguntas y probablemente el mundo donde está Sakura sea como un mini arco, quizás un par de capítulos y luego recién avancemos un poco en la historia. Y yo no creo que Kaito regrese de nuevo el tiempo, ya no le debe quedar poder para eso, pero bueno, eso implicaría que vamos a ir directo hacia el final, eso sí. Igual recuerden que aún tenemos la obra de teatro, la cita de Sakura y Shaoran, el dragoncito, la mamá de Akiho, Nadeishko y mucho, mucho más. Recuerden que la magia del reloj se ha activado por primera vez y Momo sabe que la mamá de Akiho y Nadeishko deben estar relacionadas con este evento. Así que yo estoy esperando por allí la aparición de Nadeishko en algún siguiente capítulo. Yo no creo que ella deje que su hija vea esta desgracia que podría ser lo que le espera. Esto lo descubriremos en el siguiente capítulo. Me queda mucho, mucho más por decir, pero creo que podríamos hacerlo de una forma más organizada en varios videos, así que por allí les voy a estar pidiendo ayuda en la pestaña de comunidad para que me puedan ir diciendo con cuál video empiezo. No me quiero despedir sin que vean y le den me gusta al video del canal oficial de Clamp y no se vayan a olvidar de suscribirse también a OtakuPress. Recuerden que si se unen a los colaboradores del canal tendrán acceso a contenido exclusivo, así como los videos en adelanto. Todos los beneficios los encuentran en la pestaña unirse de YouTube. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.